Vale A ver, por favor Opciones gráficas Puedo Por favor Un poco más Ahí Cuatro Enciéndelo por si acaso Cuatro Brillo Esto no sé qué es Pero no me deja tocarlo Tres Aplicar A ver, quiero Quiero mirar una cosa ¿Esto está grabando bien? Está, vale Vale, tengo un problema Vale, me va a tocar quitarlo y ponerlo, creo No se me pone en pantalla completa ¿Por qué? Sí ¿Se me ha joribido esto? ¡Hostia! Hola Momento 2008 Sí, sí, sí Vale, un segundo Porque no se me pone en pantalla completa No se me pone en pantalla completa Voy a cerrarlo y abrirlo Voy a cerrarlo y abrirlo ¿Vale? Ahora sí ¿Cómo vamos? Pues muy bien Va a tocar Eh... Quitar cosas Va a tocar Toquetear cosas y tal De audio y... Y eso Hoy estoy nervioso, tío Hoy estoy nerviosete No te voy a engañar Vale Globo Elegir Gente Empezamos Assassin's Creed 2008 Si hay que toquetear cosas de audio Por favor, avisar lo antes posible ¿Vale? Consagré mi vida a conocer la sabiduría Y también la locura en el desmayo Ahora comprendo que era tan crítico Por vivir en el azar Pues donde hay sabiduría Hay también que ser Y quien ha beso un lado Lo sintiendo No ha beso un lado Vale ¿Vale? Hay un problema No puedo aclarlo a la memoria Demasiado trauma psicológico Rechaza el tratamiento Se retire Desmond Necesito que intente relajarse ¿Va madre? Intentaré estabilizarlo Concéntrese Escuche el sonido de mi voz Acepte que lo que ve no es real Solo una imagen del pasado No puede rayar Maldita No funciona Dele tiempo Señorita Stigman Se adaptará La primera vez Nunca es fácil Le perdemos Basta Señorita Stigman Tenemos que sacarla Ahora Bien Desmond Vamos a intentar Sacarte de él ¿Estás bien? Ya le dije Que estaría bien Cabrones Cálmese Le he salvado la vida ¿Salvado? Me han secuestrado Atándome en esa Cosa Animus Es un Animus Ni siquiera sé Quienes son ¿Por qué me hacen esto? Tiene información Que necesitamos Señor Miles ¿Información? Soy camarero Por Dios ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe A preparar un martini? Sabemos quién es Y lo que es No sé De qué me están hablando Deje ya de disimular No hay tiempo Es usted un asesino Sea consciente O no de ello Quienes me han contratado Quieren algo de usted Algo que guarda Dentro de su cabeza Pero no soy un asesino Ya no lo soy Sí Su expediente Indicaba eso Algo sobre una huida Una suerte Para nosotros ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones Gracias al Animus Localizaremos Lo que buscamos Cuando lo tengamos Podrá irse No pienso Volver a entrar ahí Entonces Le induciremos un coma Y continuaremos Cuando terminemos Le dejaremos morir Créame La única razón De que siga consciente Es que con este procedimiento Ahorramos tiempo ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere Señor Miles? ¿Vivir O morir? Túmbese Sabia decisión Uh, está invertido Ah, no Vale Wow ¿Dónde está? Oli Está usted dentro Del Animus ¿Y qué es? Un proyector Que renderiza Memorias genéticas En tres dimensiones ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará Un tutorial Ah, muy bien Empecemos por lo fácil ¿Qué es un recuerdo Señor Miles? La evocación De un suceso pasado Específica Del individuo Que recuerda El suceso Sí, claro ¿Y si le dijera Que el cuerpo humano No solo alberga Sus recuerdos individuales Sino los recuerdos De sus antepasados También Memoria genética Por llamarlo así Migración Hibernación Reproducción ¿Cómo saben los animales Dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal Es cuestión de semántica Señor Miles Llámelo como quiera Pero el hecho es que Esas criaturas Poseen ciertos conocimientos Sin ninguna experiencia previa Llevo más de 30 años Intentando entender por qué Descubrí algo fascinante Nuestro ADN funciona como un archivo Contiene no solo instrucciones genéticas Que provienen de generaciones anteriores Sino también recuerdos Recuerdos de nuestros ancestros Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos Exactamente Pero hay un problema Este es el recuerdo específico Al que intentamos acceder Por desgracia Cuando intentamos abrir la memoria Tu mente se retrae Te falta confianza Para encarnar a tu antepasado Es lo que ha ocurrido antes Has salido del recuerdo específico Para saltar de vuelta A un estado más estable ¿Por qué? Es tu subconsciente Se resiste Hemos encontrado reacciones similares En pacientes que reviven Sucesos traumáticos en hipnosis No pueden saltar directamente a esa memoria Tienen que acercarse despacio Incluso así puede haber problemas ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo Con el que puedas sincronizarte Y avanzamos desde él Así te acostumbras a la situación No podemos acercarnos más Empezaremos desde aquí Ahora voy a cargar el programa tutorial ¿Qué tal, Kairi? ¿Cómo estás? Atención Flujo de datos inestable Intentando recuperar la sincronización Saludos sujeto 17 Este tutorial te permitirá familiarizarte Con el sistema de control del Animus Enseguida te daremos instrucciones La barra de sincronización Indica lo sincronizado que estás Con los recuerdos de tu antecesor Si pierdes por completo la sincronización El Animus te situará En el último punto de sincronización Estás muy cerca Eso pasa mucho, eh O sea Por favor Sigue las instrucciones Para recuperar la estabilidad del sistema El Animus utiliza un concepto de marioneta Para controlar las acciones de tu antecesor Estoy cargando subrutinas Para confirmar la adaptación De tu cuerpo al Animus Empezaremos viendo Las acciones por defecto disponibles Vale Cuando estés parado Usa el control de la cabeza Para observar tu entorno Pues aquí lo harás Estel Para caminar entre los portadores de vasijas Sin hacer que tiren lo que llevan Sigue hasta el marcador Para continuar con el proceso de sincronización Bien hecho El Animus distingue dos tipos de acciones básicas De perfil bajo Y de perfil alto Ya, eso pasa mucho El perfil bajo son actos socialmente aceptables El perfil alto está orientado a la acción real Mantén pulsado el control del perfil alto Para ver como el HUD Tu visor Cambia el contexto de las acciones Este es el botón 1 Excelente Ah, vale Botón 1 es el otro Perdón Continuaremos el proceso de sincronización Probando unas acciones de perfil alto Que Kairi voy a necesitar ayuda Y lánzalo hacia el indicador Usando el control de la mano vacía en perfil alto Hola Darkie Usa el control de piernas en perfil alto Para hacer un sprint Sprintar es útil para huir de soldados O acercarse a un objetivo que huye Pero ten cuidado para no tropezar con nadie Perderías el equilibrio No, 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 no O sea En Assassin's Creed no O sea, voy a Puta, 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 puta Bien hecho Con Twitter Con Twitter Voy a necesitar ayuda con Twitter Es lo que he puesto ahí Estoy bien Darkie, tío Y tú, ¿qué tal? Este icono aparece cuando un soldado te busca El color amarillo indica si está tranquilo O alertado por tu presencia Para que observes el cambio en el nivel de alerta Asesina con sigilo a este soldado Primero, fija el blanco Ahora, elige tu hoja oculta Con tu hoja oculta Anda hacia el soldado Y asesinale usando el control de la mano con arma Todo lo que puedas hacer O sea, sin más Mover el tuit a muerte El cuerpo sin vida ha alertado al soldado Y cambia su estado informado Representado por el indicador rojo de testigo Si en este momento realizas una acción agresiva O un comportamiento no aceptable Provocarás una respuesta armada Provoca al soldado ¡Asesino! ¡Mátate! Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto Usa la escalera e intenta romper la línea de visión Ya dejarás de correr algún día ¿Dónde te esconde? Excelente La línea de visión se ha roto Vale Ahora corre al jardín de la azotea Para esconderte del soldado ¿Cómo? Bien Tu estado indica que estás oculto Pero el soldado sigue buscándote Espera que tu estado vuelva a cambiar Al diablo con esto tengo mejores cosas que hacer Que decir que los NPCs de este juego Eran bastante más subnormales El soldado te ha perdido la vista Ahora vuelves a pasar inadvertido Y puedes salir de tu escondite Excelente Si no llamas la atención Tu barra de sincronización se rellenará Y podrás hacer mejor tu trabajo Hay distintos sitios donde puedes ocultarte Sin embargo Antes debes romper la línea de visión Y usar un escondite para desaparecer Veamos como puedes mezclarte con la gente Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas Puedes imitar a los eruditos Y pasar junto a los soldados Sin levantar sospechas Prueba a llegar hasta el marcador Junto a los soldados Vale Ahora que estás sincronizado Puedes usar una nueva habilidad Llamado vista de águila Este sexto sentido Ayudo a tu antecesor A entender las intenciones De quienes le rodeaban Bien hecho Yo voy a decir A lo mejor puedo matarlo Recuerda La vista de águila Solo está disponible Si estás totalmente sincronizado No olvides que Seguir el credo de los asesinos Vivir el estilo de vida De tu antecesor Te permitirá mantener la sincronía El credo se basa en tres normas Primera Nunca herirá un inocente Segunda Ser siempre discreto Tercera No comprometterá la hermandad Si pierdes sincronía Recuperala reviviendo momentos claves De la vida de tu antecesor O respetando el credo Vale Con éxito el tutorial Ahora se cargará el bloc de memoria Mas está Perfetto Pero eso Hay como Como salga lo de Espera Tiene que haber otro modo No tiene por qué morir Excelente trabajo La fortuna sonríe a tu acero Fortuna no Destreza Tú fíjate bien en mí Y aprenderás algo Cierto Aprenderás a despreciar Todo lo que el maestro Nos ha enseñado ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado No llamar la atención No le habría quitado la vida A un inocente Habría actuado Siguiendo el credo Nada es verdad Todo está permitido Algún día entenderás Esas palabras No importa cómo hagamos Nuestro trabajo Solo que lo hagamos Pero ese no es el serenio De los mejores Voy a explorar Procura no deshonrarnos más ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada Solo que es un honor Que me hayan invitado El maestro cree Que los templarios Hallaron algo Bajo el monte De un templo Un tesoro No lo sé Pero el maestro Debe pensar Que es algo muy importante O no me habría pedido Que lo recuperara Recordemos que esto Salió en 2008 Eh Jeje Ahí Sí. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. ¿O es que es? Silencio. Alguien viene. Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. ¿Roberto de Sable? Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. ¡Discreción, Altair! Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. A ver, chistes no. Comentarios y demás es probable. No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdono la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se quede, todos iréis. Ok. ¿Qué hace? Bueno. Vale. Vale. A ver. Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente. Altair, has vuelto. Raúf. Me alegra verte sano y salvo. Espero que tu misión haya sido un éxito. ¿El maestro está en la torre? Sí, sí. Enfrascado en sus libros, como siempre. Te está esperando. Gracias, hermano. La paz sea contigo, Altair. Y contigo también. Ok. Pero eso. Si el tuit se mueve, puede salir cosas muy bien, tío. Lógicamente, hablo del de GTA. Y ese es seriedad ante todo. O sea, quien ponga cosas que sean cosas serias, por favor. Que esto no es Reddit. En plan, esto ya es moverlo para que lo vea alguien guay. Lo digo por Stacy, que ha hablado entonces el tal. Vale. Tenía ganas, tío. A pasarme la saga entero. Ah, por fin has vuelto. ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria. Dicen que el que calla otorga. ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro. Te espera en la biblioteca. Date prisa. Debes de estar impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así y probarás mi acero. Seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Dai, es un honor. El maestro está esperando. Ok. Altair, maestro. Acércate. Háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. Surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. Te envío a ti, mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora. Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas. Yo... ¡Cállate! ¡Ni una palabra más! Esto no es lo que esperaba. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... No. No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. Porque no quisiste hacerme caso. Nada de esto habría pasado. Y mi hermano... Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo. Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. Maestro, nos atacan. Roberto de Sable está cediendo el pueblo demasiado. Así que quiere batalla. Muy bien. Se la daremos. Ve. Informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair. Nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo. Destruye a esos invasores. Y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. El... Es un servidor nuevo de gente importantilla en el sector. Falta ir. Me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Y están invitando ya. Por eso quiero que se mueve ya lo máximo posible. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. Claro, el punto está ahí. Que como lo consigamos, este año es el año. Clásico. Clásico. горche? No. 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 Baja la llaga, totalmente, tío. Es que claro, el punto está ahí, que como se haga, tío. ¡Asesino, machate!